¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva historia más a mi canal, al diario de Lizzy. Después de mucho, 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 mucho tiempo, estoy subiendo un nuevo video. El último video creo que fue cuando me fui a Cusco y a Puno. Desde ahí no he hecho nada, no he salido para nada, he estado en casa. Ahora actualmente estoy trabajando presencial, entonces se me ha complicado mucho más aún poder hacer un video. El día de hoy dije, ok, es momento de hacer un nuevo video porque ya toca. Toca porque no quiero dejarlo al 100% abandonado, quiero darme un pequeño espacio para poder hacer algunos videos. Muy aparte que tampoco he estado saliendo y no sabía de qué cosas hacer el video. De que nuevamente me salen muchos granitos, no sé por qué. Entonces es un poco complicado que haga videos sin granitos. He tratado de evitar que me salgan, pero es un poco complicado. Creo que más que todo es un problema hormonal, así que no hay de otra. Tener que ir a irme a un médico, pero ahorita estoy con el tiempo muy, muy apretado, la verdad. Por eso también no estaba haciendo los videos. Y pues ahorita todavía sigo en pijama. Ay, se me ven los rollos. Estoy en pijama y pues he estado más que todo acomodando, como ya les dije. Y mis sobrinos están en la sala porque estoy cuidándoles. Entonces, también ellos me ayudaron a limpiar, a acomodar, porque ya desde pequeños tienen que aprender a hacer las cosas. Entonces, comentarles también que ahora ellos están viviendo acá en mi casa. Estoy apoyando a mi mamá a poder ayudarles en su tarea. O sea, como ya estoy trabajando presencial y tengo que salir muy temprano de aquí. Me levanto a las cinco y media de la mañana. Estoy regresando o saliendo de aquí seis de la mañana, seis y cuarto por lo mucho, porque el tráfico es terrible. Y estoy regresando aquí, planté las ocho, ocho y media hasta nueve de la noche, según el tráfico. Llego y tengo que ayudarles o revisarles primero si es que tienen tarea o no. Y de ahí ayudarles en su tarea. Y son tres niños. Así que por eso mi tiempo está a full. Los fines de semana también a full, como hoy día, sábado. Estoy cuidándoles ahorita porque no hay nadie en casa. Lo bueno que mi mamá cuando salió dejó el almuerzo listo. Así que ya no me preocupo por eso. Y simplemente hemos acomodado todo. Y como les prometí a mis sobrinos que si se esforzaban para sacar buenas notas, hacer su tarea y poner empeño en clases. Entonces les prometí llevarles al cine. Y el día de hoy pues vamos a salir en la tarde. Vamos a ir al cine. Ahorita más bien voy a salir para poder ya servirles porque ya son las 12 y 25 de la tarde. Así que ya deben estar con hambre. Lo bueno que ya han tomado su desayuno. Yo todavía no he tomado desayuno porque he estado haciendo muchas cosas. Pero ahorita voy a salir. Ellos están viendo la televisión. Pues tenemos la salita y acá están mis niños. Mis chukis. Hola. Tenemos a Gaelito, el más pequeñín. Tenemos al mayor, Nicolás y Gia. Están viendo la tele. Pero ahorita es hora de almorzar. ¿Tienen hambre? Sí. Vamos a almorzar de lo que mi mamá cocinó. Ha dejado cocinado. Bueno, ya le he servido su almuerzo. Cada uno de ellos está comiendo su estofado. ¿Rico? Sí. Acá también los niños están comiendo ya su estofado. Lo que voy a hacer ahorita. Bueno, también se me comote. Mi papá también va a almorzar. Bueno, acabo de dejarles ahí a mis sobrinos almorzando. Ahorita lo que voy a hacer es alistarme porque voy a salir. Me voy a ir a ventanilla porque mi papá desea que le ayude en algo. Y es urgente. Así que alistarme. Aunque estaba muy cómoda así con mi pijama. Pero ni modo. Tengo que salir y no voy a salir con pijama. Ya acabo de regresar a casa después de haber ido a ventanilla un rato. Y pues recién voy a almorzar. La verdad a mí no me gusta la papa. Así que me he servido solo el pollo, el arroz y el jugo. Mientras mis sobrinos miran la televisión en la sala. Yo voy a almorzar. Y también han traído parrilla. Acá venden así la parrillada. Que es de polla. Ah, no. No es parrillada. Es pollada. Así que de acá lo voy a sacar del plástico o de la bolsa para guardarlo. Y yo bueno, ahora sí. Buen provecho porque tengo mucha hambre y no he tomado mi desayuno. Bueno, ya alisté acá mis niños. Están bañaditos. Cambiaditos. Huelen rico. Me he demorado más en hacerle peinado. No sé cómo me he salido, pero ahí va. Más o menos. Así que ya son las 3, 3 y cuarto de la tarde. Ahorita mientras ellos ven la televisión. Me toca a mí ducharme porque yo no me he duchado, no me he cambiado nada. Así que termino de alistarme y bueno, de acá estamos saliendo máximo 4 de la tarde. Bueno, ya me encuentro lista, bañada, duchada para poder ir al cine. Más bien, ya me he hecho tarde. Así que tengo que ir corriendo. Voy a tomar colectivo, creo, porque no vamos a llegar si no. Así que nos vamos más ratito. Llegamos al cine. Tarde, pero llegamos. Tarde, pero llegamos. Llegamos, llegamos. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I might keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money Make sure you don't spend it too soon Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone And that includes you Who were you to tell me how to live life In these times it feels like Terminamos Ya en el cine Llegamos tarde pero vimos Estaban divertidos Ahora sí, toca salir Salimos de la sala del cine Acabamos de venir un ratito a mirar a los juegos Acá están los demás chiquitines Acá felices con los juegos Ahorita estamos esperando Que nos atiendan la pizza Porque de acá ya nos vamos a casita Bueno ya estamos en casita Después de haber salido un rato A ver una película con mis sobrinos En estos momentos ellos están en la sala Viendo televisión, unos dibujitos animados Yo terminé de hacer algunas cosas que tenía que hacer aquí en casa Llegamos con la pizza Traje más que todo para poder compartir con mi mamá y mi papá Pero como mi papá no estaba Compartimos con mi mamá y mis sobrinos Terminamos de comer la pizza Quedé satisfecha y llena Así que no voy a cenar ya Creo que eso ha sido mi cena Aunque llegamos tarde en la película O sea, llegamos tarde al cine Pero llegamos a ver la mayoría de la película Así que no hubo problema Solamente nos perdimos una pequeña parte yo creo Pero todo lo demás estuvo divertido Mis sobrinos les gustó Así que esperemos que se sigan portando bien Así poder sacarlos una próxima vez No suelo salir mucho con ellos por el tiempo Y como son tres Entonces es un poco complicado Poder tenerlos quietitos Y uno se me va por un lado El otro por el otro Entonces es un poco complicado Pero hoy día sí como que Sí se pudo manejar un poco mejor Creo que porque ya van creciendo Pero igual son niños Y hay que tener mucho cuidado con ellos Así que bueno De acá yo me voy a alistar Tengo que dejar algunas cosas listas Porque el día de mañana Voy a estar saliendo muy temprano Me voy a ir con mi primo, mi tío Y posiblemente con mi papá Para una reunión por fuera de mismo Lima Así que toca madrugar un domingo Muy buenos días Ya nos encontramos domingo Ya son las seis de la mañana Ya estoy lista para poder salir Porque a las seis y media Tengo que estar por fundición Al final mi papá no va a poder ir Así que yo voy a ir en su representación Para este Para esa reunión La verdad no sé dónde es Por dónde queda En este caso mi primo Es el que me va a llevar Por eso tengo que esperarle En un paradero Que él va a pasar Para ir todos juntos Con su movilidad Así que ya tengo que ir saliendo La verdad yo tengo sueño No he dormido bien No he completado mi sueño Tengo los ojos hinchados Pero ya ni modo Ya estoy lista Ya tengo todas mis cosas preparadas Desde el día de ayer Para no demorarme mucho Así que ya tengo que ir yendo Bueno Ya son las seis y diez Espero que en 20 minutos Sí, 20 minutos lo hago Incluso menos Así que bueno Vamos a esta pequeña aventura No sé qué me esperará No sé si también voy a poder filmar Porque como es una reunión Fuera de Lima Entonces No creo que haya mucho que grabar Pero vamos viendo Ya me encuentro en Fundición Y ahorita lo que voy a hacer ¿Puedes esperar a mi primo? Ni modo Tengo que esperar Bueno, luego de haber ido a visitar un rato más por el campo hemos venido a esta zona donde están casi todas las personas reunidas. Acá va a ser la reunión central, pero a la vez está muy bonito porque tiene plantas, vegetación. Bueno, árboles. Este de acá es de mango. Los mangos están ahí ya para arrancarlos, para comer. Bueno, todavía no porque están verdes, así que falta aún, pero miren qué bonito. Este ambiente me gusta. Fin de semana venir aquí con la familia sería excelente. Seguimos todavía en Pativilca, así que todavía no nos hemos ido porque mis tíos y otras señoras más, no sé a dónde se han ido. Se han ido a ver creo que una chacra. Así que por el momento yo estoy caminando por este lugar que se ve muy bonito. Se siente fresco y ahorita no está haciendo calor. Y miren todo esto de aquí. Son maíz. Las que están adelante. Ya hemos cogido un par de mangos. También hay chirimoya. Y pues no sé de aquí a qué hora saldremos para Lima. Espero que no sea tan tarde porque como hoy día estamos domingo y necesito alistarme para el día de mañana que es lunes para trabajar y descansar temprano porque hoy día también me he levantado muy temprano. Entonces tengo un poco de sueño. Estoy un poco cansada porque he estado haciendo varias cosas y toda la semana me levanto temprano, cinco y media de la mañana más tardar. Así que quería dormir un poco más el día de hoy que es domingo pero no se pudo. Pero hasta que regresen las personas mayores o grandes, por decirlo así, aunque, aunque. Me estoy sentando un ratito por aquí. Ay, mi grano mira se ha hecho peor todavía. Y ahorita no estoy usando nada de maquillaje de base porque no quiero que se me infecte estos granitos. Y bueno, la mayoría son marcas y solamente tengo dos que están hinchadas. Me senté para comentarles que me duele que me digan seño o señora porque hay niños que me han estado ayudando a bajar algunos mangos de los árboles y me decían señora, seño. Y yo, ay, no me digas así. Todavía no soy señora. Aún soy señorita pero... Cuando soy niña pues la verdad es que cuando son, tratas ya con personas un poco más grandes que tú ya le dices seño o señora. Creo que por respeto, ¿no? Pero ni modo, así que me toca aceptar nada más lo que me pueden decir los niños. Voy a quedarme sentado un ratito por aquí. Mira, tan bonito. Por fin ya me encuentro en casita. Ya llegué plan de las 8, casi las 8 de la noche en mi casa. Y ahorita ya son las 9 y 20 y ya cené. Y ya estoy de aquí, me voy a ir a la ducha porque estoy cansada, me duele la cabeza. Y además que mañana tengo que levantarme temprano. Bueno, así que espero les haya gustado este video. Estoy hablando un poco despacio porque ya mis sobrinos están durmiendo. Así que no quiero despertarles. Y esto ha sido un video después de mucho tiempo. Ya más adelante les estaré contando el por qué y muchas cosas más de lo que me ha estado pasando. Pero por el momento quiero culminar este video el día de hoy. Así que nos estamos viendo en una siguiente historia para mi canal. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.